¿A vos te parecería raro que en una esquina cualquiera, en un barrio cualquiera, un sábado de sol de este mes de septiembre o de octubre, un loquito o una loquita maten a un militante? A un militante de izquierda o a un militante kirchnerista que reparte volantes en una mesa de campaña. ¿A vos te extrañaría que alguien agarre a trompadas a un presentador de televisión o a un periodista porque no le gusta lo que dijo en un editorial o porque lo considera un ensobrado o un zurdo de mierda? Como dice el informe especial que sacó hoy la revista Crisis a propósito del aniversario del atentado, del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que está impune a un año y que no haya avanzado nada la investigación, es casi una invitación a que se repita. Mirá, el atentado contra Cristina que pasó hace exactamente un año, a la noche del primero de septiembre de 2022, marcó claramente un antes y un después en términos de la habilitación de la violencia política. Ahora, recordarlo hoy y no ver cómo empeoró esa situación en estos 12 meses que pasaron, es no entender la dinámica de la historia. Porque la verdad es que la investigación judicial de ese intento de magnicidio fue una vergüenza. Y fue una vergüenza como lo fueron antes otras investigaciones, porque en la Argentina tenemos tradición de impunidad en hechos de gran significación política. Hechos como el atentado a la AMIA, la muerte del fiscal Nisman, que quedó en una nebulosa que permite que cada uno crea lo que quiera, que se invente sus propias teorías conspirativas, a pesar de que en la investigación no conste lo que muchos creen, que es que lo mandaron a matar por lo que iba a decir esa semana. En la dictadura, durante muchísimo tiempo, en el hecho de que no hayamos podido llevar a fondo el proceso que inauguró Alfonsín ahí en los albores de la democracia y que haya habido retrocesos, frenos, luego avances también, por supuesto, pero que ahora vuelva a ponerse en cuestión, 40 años después, esos procesos que nos acercaron de modo inédito, único en el mundo, a la verdad, a la justicia y, por supuesto, a la memoria de algo que nos pasó hace ya dos generaciones. Bueno, no es solamente que esta investigación haya terminado en la misma impunidad, es también cómo lo procesó la sociedad, porque de la justicia nadie esperaba mucho. La verdad que yo estoy acostumbrado a no creerle a la justicia. Justamente a la jueza María Eugenia Capuchetti, que le tocó la investigación del atentado, justo es la única jueza federal que nombró Macri en los tribunales de Comodoro Pi durante su mandato. Justamente su investigación, que eliminó pruebas incluso en el camino, que permitió que se borrara el contenido del celular de uno de los detenidos, clave contenido del celular, en un acto que disfrazan de negligencia, pero es bastante evidente que tiene que ver con fuerzas más oscuras. Bueno, de ella, de los camaristas que lo revisaron, o que revisaron cada uno de los pasos cuando hubo apelaciones, del fiscal Carlos Rívolo, que pidió juzgar a los tres detenidos por este atentado, a Fernando Zabag Montiel, que le gatilló en la cabeza a la vicepresidenta, a su expareja Brenda Uliarte y al jefe de la banda de Los Copitos, al que tenía la máquina de hacer el copo de azúcar, Nicolás Carrizo, pero que dejó afuera a todos los posibles instigadores, a todos los posibles financistas, a todos los posibles partícipes necesarios. De ellos uno no esperaba nada, la verdad, ¿no? La justicia es la que mantuvo separadas, vamos a hablar hoy, Gaby Vulcano lo va a detallar bien, la que mantuvo separadas las causas del atentado y de Revolución Federal, que es una organización que tuvo a Brenda Uliarte entre la gente que promovió, y que durante meses y meses estuvo llevando orcas y guillotinas a actos de ultraderecha durante la pandemia, o a cacerolazos supuestamente espontáneos que se generaban por ahí y que eran recontra magnificados y amplificados por los medios de comunicación. La verdad, de vuelta, de ahí no se podía esperar demasiado. Claro, es bastante evidente el manigeo cuando se ve que eso no se investigó, que no se trabajó. Es bastante desagradable ver que hay bastantes elementos como para indagar en la relación financiera entre los miembros de Revolución Federal y la familia Caputo, la empresa Caputo Hermanos, que le giró 14 millones de pesos a una carpintería que no había emitido una sola factura, que no había hecho un solo trabajo, con un pago, como destacó hoy acá en esta radio Paz Rodríguez Niel, un pago que llevó adelante en persona una de las accionistas, una de las hermanas Caputo, que le lleva el dinero directamente ahí donde se hacían las orcas para las marchas y ahí donde se hacían las guillotinas de madera y que en ese caso reemplaza a alguien que hace todos los pagos de la constructora, que es un gerente, como pasa habitualmente. Bueno, todos esos elementos la justicia los desestimó. O bueno, no los desestimó, pero por lo menos los usó para demorar, para arrastrar los pies y para embarrar una investigación. En la cual también hay gente involucrada, más lejanamente, es cierto, pero que tiene que ver con la oposición, que tiene que ver con Patricia Bullrich, como Gerardo Milman, que ahora se resiste a entregar su celular, que en su momento les ordenó a sus secretarias, a quienes vieron en un bar hablando de un posible atentado un poco antes, les ordenó que borren sus celulares, como atestiguaron ante la justicia. Esto lo dijeron en sede judicial. Pero, de vuelta, más allá de ese accionar de la justicia, previsible, por otro lado, lo que preocupa es la anestesia social. Yo me acuerdo que cuando pasó esto, el año pasado, justo me iba a Berlín. Me iba a Berlín a presentar Fondo, la película que hicimos en su momento sobre el programa de Macri con el Fondo Monetario Internacional. En realidad, una película sobre Europa, sobre Grecia y Portugal, los lugares donde había pasado el fondo antes de volver acá. Me fui, estábamos todos como en una onda diciendo bajemos un cambio con los discursos de odio, aflojemos porque la democracia llegó a un límite. Algunos decían, ya había llegado ese límite antes, ya se había traspuesto antes ese límite. Y un año después, un año después, resulta que tenemos como candidato más firme a la presidencia a un tipo que ayer retuiteó esto que vas a escuchar. Ayer, Milei estaba hablando en La Rural y alguien que lo estaba mirando le escribe, estoy escuchando a Milei en La Rural, estoy en condiciones de afirmar que se lo coge de parado a Melconian y ni hablar a la borracha, recontragarchados. ¿Qué hace Milei? Lo retuitea. Como retuitea insultos contra los zurdos de mierda, contra los socialistas a los que considera excremento, ni que hablar contra kirchneristas, contra Cristina o contra alguno de sus funcionarios. Y no es casual que los dos opositores, con chances en esta elección de octubre, sean los que no repudiaron el atentado. Porque el problema es que, al contrario de lo que decía la canción, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? El problema es que no se armó ningún quilombo. El problema es que, después de ese intento de magnicidio, la justicia durmió la causa, no investigó y a nadie le calentó demasiado. Es más, a los propios kirchneristas, les pareció que la inacción de sus compañeros en el oficialismo, mostraba que en realidad también ellos se querían deshacer de Cristina. Un comportamiento de secta, un comportamiento que no piensa la democracia como un sistema de convivencia y de evitación del enfrentamiento cuerpo a cuerpo o con armas por distintas ideas de a dónde tiene que ir el país. Ya creíamos que se había olvidado esa forma de ejercer la violencia, la violencia contra el que piensa distinto a uno. Y sin embargo, sin embargo, se fue cimentando durante últimos años, durante varios últimos años, diría yo, la vuelta de un discurso violento que en algún momento, obviamente, iba a pasar al acto. La violencia está por todos lados ahora en nuestra sociedad y para mí es reflejo de esa retracción de que no se haya armado ningún quilombo por Cristina, de que no se haya armado ningún quilombo cuando también se ejerció violencia contra el pueblo en términos económicos, de que nos hayamos anestesiado quizás por la pandemia, quizás por cómo mandó a la casa a la gente este gobierno en vez de mantenerla alerta y movilizada y después lamentó, ¿no? No tener la relación de fuerzas para torcer determinadas cosas. Claro, la relación de fuerzas empeoraba día a día a medida que le ganaban en la calle. A medida que lo que se veía en la calle no eran pancartas de paz, pan y trabajo, como en la dictadura, cuando los milicos ya le negaban todo eso al pueblo, sino que lo que se veían eran guillotinas, orcas y bolsas mortuorias. Entonces, claro, no se armó ningún quilombo ni con el atentado de Cristina, ni con la emergencia de estos liderazgos violentos, machistas, que niegan al otro, que lo consideran caca, un excremento, que consideran que no tiene derecho a hablar, que por opinar distinto lo hacen porque reciben dinero, un sobre, o porque son zurdos de mierda. Cosa que decían los milicos también. La verdad es que el discurso de esta derecha, de esta ultraderecha que tenemos ahora y que está tan acostumbrada a ser así de violenta, no es el discurso de la derecha europea. Sintoniza con el auge de la ultraderecha a nivel mundial, pero no es parecido a Giorgia Meloni en Italia, no es parecido a Le Pen en Francia, no es parecido ni siquiera a Vox, que todo el tiempo le hace guiños la ultraderecha de España a Milley. Milley tiene lo peor de lo peor. Las derechas europeas, por lo menos, son nacionalistas. La violencia que hoy se ejerce desde la cima de la dirigencia política, porque estamos hablando de la gente que más votos sacó en las PASO, es una violencia que va directamente en contra del discurso comunitario de nuestra democracia. Del discurso de que estas cosas no se hacen. No solo no se dispara en la cabeza de una vicepresidenta o ex vicepresidenta, tampoco se le dice al rival que se lo va a agarchar. No se hace eso. Y alguno que me está escuchando dirá, bueno, empezó el kirchnerismo, porque empezó a decirle a los periodistas que eran del grupo Clarín y que devuelvan a los nietos. Otro me dirá, bueno, creció con el macrismo, porque empezó a hablar del periodismo militante. No sé, no estoy hablando de culpables. Estoy diciendo que todos como sociedad toleramos que eso pasara y que no nos indignamos y que de esa manera cimentamos a una derecha que, si me preguntás, tiene mucho más que ver con la dictadura militar y con su discurso y con su política económica que con las ultras derechas nuevas que están surgiendo acá en la región, en Estados Unidos o incluso en Europa. Porque no nos indignamos ni nos movilizamos ni se armó quilombo cuando la quisieron matar a Cristina porque a muchos les pareció bien. Pero tampoco nos indignamos ni recibí demasiados mensajes ayer con lo que nos dijo Guadalupe Godoy, una abogada de derechos humanos, sobre la compañera de fórmula de Javier Milei. Nos dijo esto, escuchá. Había como enormes privilegios para quienes visitaban a los presos por delitos de deshumanidad en ese momento. Fue bastante escandaloso. Hay incluso una causa penal conexa. Y entre ellos estaba Villarruel. Bueno, Villarruel ingresaba ahí a este pabellón donde estaban todos los presos, el Chocolat, ya para esa altura creo que estaba Videla, estaban todos ahí. Por eso digo, pueden haber ingresado, no se sabe a visitar a quiénes, además de Cosani. A Miguel Chocolat una vez lo increpó Alfredo Bravo y le dijo que lo había torturado. Le dijo, vos me torturaste en uno de los juicios, de los primeros juicios de la verdad. Chocolat torturaba todo el tiempo, hacía eso. Y Videla mandaba a torturar. Y ayer, al pasar en una nota que le estábamos diciendo a una abogada, nos dijo que la candidata a vicepresidente de un partido, de una fuerza, que sacó un poquitito menos, pero casi el 30% de los votos, lo iba a ver a Videla consuetudinariamente, lo iba a ver a Chocolat consuetudinariamente. Bueno, ahí también no se armó ningún quilombo. Después, después, no nos preguntemos por qué. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercoy.